Bienvenidos una vez más a Repertorio. Sinoj es una formación afro-mediterránea que basa su música en las diferentes tradiciones musicales, partiendo de ritmos y modos de la tradición árabe-magrebí y del África Occidental. Ellos combinan estos elementos con una visión moderna de jazz y del funk y con un leve toque electrónico. El sonido del grupo se caracteriza por la combinación de violín oriental y saxo, impulsados por una imparable sección rítmica africana. La riqueza de Sinoj y la originalidad de su propuesta se basa en la diversidad de orígenes geográficos y musicales de los componentes del grupo. El violinista tunecino Larvisa Sir está considerado como uno de los mejores especialistas en música oriental de todo el magreb y ha tocado con las principales figuras de la música oriental. Hoy tenemos el placer de presentaros a Sinoj en Repertorio. Sí, bueno, somos Sinoj y tenemos una formación con Joto Colsasso Alto, tenemos a Pablo Alfieri al bajo, un bajo eléctrico, aquí en una asaña a batería, voz y guitarra, y Sergio Salvi a los teclados. Normalmente hay un quinto beatle, no un quinto componente, que se llama Larvisa Sirsi y vive en túnel. Entonces no ha podido venir, solo viene para que el evento no ha estado disfrutando. Yereo, 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 yereo. 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 Gracias por ver el video 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 Yo este video Gracias por ver el 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 video Guau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado muchísimo de la diversidad de música que hoy nos presentaban Sinug, en esta ocasión en Repertorio. Los esperamos en un próximo programa con mucha más música. Gracias por ver el video.